Hace más de un mes se realizaron las pruebas de carga del colosal e imponente paso elevado en jurisdicción del municipio de San Andrés y aún se desconoce la fecha de su apertura. Se le ha satanizado mucho, se le ha puesto muchos inconvenientes que a la hora del té se han dilucidado con todas las pruebas, con los pronunciamientos tanto de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros como de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en donde en última salen a decir que el puente efectivamente cumple con los requisitos técnicos y con todas las condiciones de seguridad para ser puesto en funcionamiento. Ya digamos el tema de que quién recibe, si es el fondo, si es el Instituto Nacional de Vías, el departamento también se ha manifestado en que no recibe, entonces ya pues es un tema que aspiramos y esperamos, como dijo el doctor Juan Esteban, que en términos no superior a un mes, es decir, antes de finalizar el mes de enero, el puente tendría que ser recibido. Pese a que a finales del año pasado se realizó una reunión donde participaron la Gobernación, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y el Fondo de Adaptación, todavía no se conoce el futuro del puente atirantado. Esperamos que la doctora Lina como santandereana y como, digamos, con esa sangre de mujer berraca nos ayude y nos desempantan y nos ayuda a desenredar todo esto para en últimas poder tener el puente en funcionamiento. El burgo maestre también se refirió a la preocupación que se advierte entre la dirigencia y la comunidad sobre el maltrecho tramo que da acceso a la provincia de García Rovira. Nosotros aspirábamos cuando iniciamos el cuatrenio que con ese contrato de 89 mil millones se iban a pavimentar cerca de 25 kilómetros. Hoy estamos hablando de que si llegamos a los 20 va a ser una ganancia para la provincia y vamos a quedar con más de, póngale, 90, 80 kilómetros sin pavimentar. Gracias.